No quiero tener menos que me hagan mis cafés Pero me dicen mis besos que la llave se fue Debemos sacar este juego, vivir a ver Si es la noche más larga, debemos cantar Solo la lista en tu lista de conquistas Revenidas con tus ojos para ti Si tú estás a cantar unir No la haré de casa No yo debo verte más No boxeo para dos Altos de flechas bien Se fue la sensación Si eres solo despeño No te haya puro 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 No te voy a parar No, no te lo pago Al acta me preste de ti Solta la deuda y vaca yo No te lo pago de frente No te lo pago de ti No te lo pago de ti Al fuego de ti Me pago de ti No te lo pago de ti Y a esta etapa es donde vas No te pierdas lo que sea la paz y lloras ¡Vamos a irnos! ¡Ah, no te crees que te ves! ¡Tengo una distracción! ¡Tengo una distracción! ¡Tengo una distracción! ¡Gracias!